Alex Rodríguez es acusado de infidelidad a Jennifer López luego de comprometerse. ¡Un momento, señoras! Porque esto ya me parece algo realmente increíble. Es que imagínense, tras meses de que no paraban las especulaciones sobre el compromiso de J.Lo, hasta canción tenía ella del anillo pa' cuándo, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, este fin de semana Alex Rodríguez sorprendió a Jennifer López con su anillito, por fin le entregó el anillo. Yo lo vi en las redes sociales de J.Lo, ella lo publicó, incluso lo compartí con ustedes en la página de Chocolate que Habla, donde les cuento más a fondo las noticias de los famosos. Además les cuento que este anillo de compromiso está valorado en más de 4 millones de dólares con el que le propuso matrimonio tras dos años de relación. Sin embargo, la felicidad parece que para Jennifer López nunca puede ser completa, pues ha surgido información que podría empañar su felicidad. Poco después de haberse publicado su compromiso, el deportista retirado ha sido acusado de ser infiel a la diva del Bronx por un antiguo compañero de la liga profesional de béisbol estadounidense, José Canseco. El exjugador de los New York Yankees, que no llegó a coincidir con Alex durante su tiempo en el equipo, ha afirmado a través de Twitter que Alex ha mantenido una relación paralela con su propia exesposa, Jessica Canseco, y la cantante. ¡Ay! A mí me va a dar algo, la verdad, me va a dar algo. Bueno, este señor Canseco dice que los motivos que lo llevaron a publicar esto es que le parece injusto ver en la televisión cómo Jennifer López, pues, presume la estabilidad emocional que ha encontrado con Alex. Supuestamente eso es lo que dice él, ¿no? Bueno, este testimonio, estas declaraciones en él han causado muchísima indignación, ha sido recibido con mucho escepticismo, por lo que Canseco no ha dudado en ofrecerse a dar declaraciones en un detector de mentiras. O sea, esto ya es demasiado. Por ahora, ni Jennifer López ni Alex Rodríguez se han referido al tema, no han dado declaraciones. Esperemos que todo esto sea un rumor, la verdad, yo sí espero que sea un rumor porque, o sea, Jennifer López se ve más feliz que nunca, se encuentra muy estable y sería, pues, un poco injusto con esta mujer que ha tenido una carrera exitosa y que de pronto el amor no le hay, no sabría qué decir, no le había ido. Muy bien, esperemos que ahora sí le vaya bien que esto sea solo rumores y falsas acusaciones hacia su comprometido. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Déjenme saberlo en los comentarios. Adiós. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y vayan a darle amor a JLo, que este debe ser un momento bastante complicado para ella. Vayanle corazoncitos, comentarios de aliento porque esto es bastante desagradable. Nos vemos en una próxima. Recuerden seguir a MarTV porque nosotros somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Besitos. Adiós. Adiós.